En Guadalupe, Victoria Que era nativo de Hidalgo A un juego de barraga A Panchito lo invitaron El capital que tenía Todito se lo ganaron Todo lo que me han ganado Mañana estará pagado En mi rancho los espero Pa' entregarles el ganado Cuando este se vio perdido Su mente se trastornaba Al pensar que su familia En la desgracia quedaba Pancho salió de su casa Con la intención de matarse Antes que verse en la ruina Mejor quiso suicidarse Pancho sacó su pistola Y con sus labios la besa Para quitarse la vida Se dio un tiro en la cabeza Dicen que el juego es el diablo Y el diablo a mí me ha tentado A todos los que les debo Con mi vida yo he pagado Que Diosito me perdone Por esta acción cometida Adiós mi esposa y mis hijos Adiós mi madre querida Adiós mi esposa y mis hijos Gracias por ver el video.